Hemos comentado mucho como la misoginia y como el odio, por mucho que parezca un juego de redes sociales y de ganar seguidores, no siempre se queda ahí, sino que muchas veces se da en el mundo real. Aquí hemos tenido a Irán Chubarella, a la que han pegado un puñetazo por la calle. Hemos tenido a Pamela Palenciano, que ha tenido que poner seguridad, y a la que muchos han contestado, por ejemplo, en sus charlas en institutos, colegios, etc. Hemos contado casos mucho más graves. Ha habido asesinatos en Estados Unidos, por ejemplo, relacionados con la misoginia en Internet y con grupos de la machoesfera. Y hoy traigo justo una entrevista que he visto y que he dicho, mira qué bien, qué bien, qué bien nos va para ilustrar esto tan grave que está ocurriendo y que hay que atajar pronto si no queremos que tenga consecuencias más catastróficas. La ministra holandesa de Finanzas recibió amenazas de muerte y sus hijas le piden que deje el cargo. Ella se niega, los extremistas de derechas han secuestrado la política. Sigrid Kack rechaza cualquier acuerdo con la ultraderecha de su país, dice que tienen valores irreconciliables y que si hay una diferencia con tus principios, hay que dejarlo claro antes de las elecciones. Lo cuenta Luis Doncel en El País, es, la verdad, unas declaraciones bastante interesantes y una entrevista bastante interesantes, fijaos. Dicen aquí que en el caso de Kack, como en prácticamente todos, cuando os ponéis a ver, por ejemplo, masacres en Estados Unidos, mezcla la misoginia con el racismo y muchos de ellos habían participado activamente en chats de la machoesfera. Porque esta mujer está casada con un palestino y sus hijas tienen la piel oscura. Ellas le recordaron el caso de Elsbors, una exministra holandesa que en 2012 fue asesinada por un hombre con problemas psiquiátricos y decían que temían que acabara igual. Cuando llegamos pensamos que la sociedad holandesa era mucho más tolerante. Ahora no creemos que el país esté preparado para alguien como nuestra madre, dijeron las hijas, mientras contaban que no podían sacar a pasear al perro por miedo a agresiones verbales o físicas. La ministra responde que las voces más radicales están usando el descontento y la indignación de la gente como arma. Hay un político que me llama constantemente bruja, quizás os suene de alguno de los relatos y algunos de los insultos que hemos escuchado de Vox hacia alguna ministra y alguna diputada de Podemos. Puedes pensar que se trata simplemente de misoginia y falta de respeto, pero se trata de deshumanizar al oponente político y volver así a toda la atmósfera irrespirable. E insisto, este tipo de mensajes, y lo digo porque hoy por ejemplo en la tertulia de la cadena SER se preguntaban de dónde está saliendo este repunte en violencia machista, ¿no? ¿De dónde está saliendo este repunte? ¿De dónde están saliendo estos discursos de odio? Bueno, quizás deberíamos ver lo que están viendo los jóvenes en internet, los contenidos que se está dejando que fluyan en internet a sus anchas. Ahí hay mucho de eso. No se concibe que un diputado llame bruja a una diputada sin que antes las hayan llamado bruja miles y millones de veces en esos chats, en las redes sociales y habían hecho 20.000 millones de memes. Una cosa no pasa sin la otra. Van estrechamente de la mano estas dos acciones. La ministra dice, ve algo bueno en todo esto, el programa sirvió para encender un debate y alerta de que esta polarización puede echar para atrás a muchas personas, especialmente mujeres o personas de color que estén pensando entrar en política. Las voces moderadas deben trascender las líneas partidarias y unirse. Aquí está en juego mucho más que una victoria o una derrota electoral. El respeto mutuo y la dignidad son requisitos fundamentales para una democracia. Los partidos moderados, dice, sufrimos un déficit de confianza, tratamos de hacer las cosas correctas, pero no lo perciben así amplias capas de la población. ¿Cuál es la respuesta para llegar a esos sectores? No la tengo. Creo que nadie la tiene, dice. Si alguien la tiene, por favor, que la tuite. Asegura entre risas. Las democracias europeas se enfrentan al reto de cómo tratar las fuerzas de ultraderecha. Está el modelo alemán y neerlandés, donde estos partidos se topan con el rechazo del resto del arco parlamentario y el de países como Italia y próximamente Finlandia y quizás España, en el que el centro-derecha gobierna con los ultras. ¿Cuál es el modelo correcto? Cada país es distinto, dice, en el partido que lidero, demócratas, siempre hemos sido muy claros, nunca colaboraremos con el partido de la libertad. Fíjate que ahí el partido de extrema derecha se llama partido de la libertad, ¿eh? Qué sorpresa, qué sorpresa, ¿no? Entonces, dicen aquí que tenemos valores irreconciliables, ellos son islamófobos, lo que atenta contra el valor fundamental de elegir tu religión. CAF fija un criterio que cree que el resto de formaciones deberían seguir. Si hay una diferencia con tus principios básicos, hay que dejarlo claro antes de las elecciones. En mi partido siempre hemos sido muy claros, otros dudaban. Creo que se ha demostrado que teníamos razón y aquí está el caso de una mujer que hace política a la que sus hijas le han pedido, por favor, que deje la política porque tienen miedo de que les ocurra algo. Porque muchas veces es verdad que vemos los memes, los insultos, lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Como Irene Montreux, trenito, pica dos días, como la acosan, como tal y como cual. Y pensamos que nunca puede pasar nada, pero de hecho es que sí que ha ocurrido. Y ha ocurrido en otros países de nuestro entorno. Ha ocurrido en Holanda y ha ocurrido en Reino Unido. Y ha habido asesinatos y ha habido ataques físicos a mujeres que hacen política. Entonces, yo creo que por un lado deberíamos dejar de ningunear, digamos, ese tipo de canales y ese tipo de perfiles de redes sociales potentes y este tipo de gente que hace esto porque no son inofensivos, no lo son, es mentira. O sea, es mentira que nunca se traspase esa barrera, ¿no? Es verdad. Estáis diciendo por aquí, y tanto que ocurre, dice por ahí Basilio. Decís por aquí también, a ver que escucho, los bulos se acabarán el día que Florentino sufra uno. Estáis diciendo por aquí, vamos a hacer lo costumbre, un hashtag, una canción y un color, decirlo de yo voy por la calle con un gorro. También es que ese pensamiento se considera cada vez más válido en la sociedad. Claro, pero se considera más válido en la sociedad porque las redes sociales que ponen coto a que enseñes una teta en internet no ponen coto a que digas barbaridades, como que las mujeres están pidiendo demasiados derechos o como que ahora no se puede decir nada, que ahora es que las feministas son peligrosas o que ahora se atacan a los hombres por el hecho de ser hombres, cuando la realidad que tenemos es un repunte brutal de la violencia machista en los últimos tiempos, un repunte brutal del discurso de que no existe la violencia machista y negacionista de la violencia machista. Tenemos en los países de nuestro alrededor, donde están triunfando las fuerzas políticas que hoy están en auge en nuestro país, un retroceso en los derechos de las mujeres y del colectivo en los derechos LGTBI. Tenemos también un repunte en los crímenes de odio y los ataques de odio hacia el colectivo LGTBI que hemos estado viendo porcentajes estos días aquí y no hacemos nada. Y no se hace nada, y nadie pone coto a eso. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Estáis diciendo por aquí, es literalmente una caza de brujas que se lleva haciendo desde el siglo XV perseguir a las mujeres y al colectivo LGTBI que estamos todas, la verdad, sinceramente, en el mismo saco.